Un décima edición del Pony Baloncesto El pasado domingo 11 de enero inició en el Coliseo Iván de Bedud la undécima edición del Pony Baloncesto Certamen que hace parte del quinto festival de festivales organizado por la Corporación Deportiva Los Paisitas En el evento participan 48 equipos, 24 por cada rama Recordemos que esta competencia es la final nacional de una serie de zonales eliminatorios y clasificatorios que se jugaron en el transcurso del 2014 En esta edición participan alrededor de 580 niños y debutaron 11 equipos, 4 en la rama masculina y 7 en la femenina Conjuntos que desean alcanzar el título obtenido por Halcones de Buga en la anterior versión El domingo 18 de enero a las 11 de la mañana se realizará el Juego de Promesas, evento a destacarse dentro de este festival Las semifinales de la competencia se realizarán el miércoles 21 de enero y la final el jueves 22 a partir de las 3 de la tarde Fede Lian, unidos por el deporte